Saludos gente de México, mi nombre es Hugo Rodríguez y soy el baterista de la banda. Saludos amigos de Rock Pop TV, mi nombre es Mauricio Salas y soy el cantante de Mamud. Hola gente, ¿cómo están? Les saluda Paulo Javier Parra, el guitarrista de la banda. Saludos amigos de México, mi nombre es Carlos Núñez y soy el bajista de la banda. Mamud es una banda que siempre toca con el corazón, dejamos hasta la última gota de sudor y energía en cada uno de nuestros conciertos, por lo que nuestros fans siempre pueden esperar poder, energía y un buen momento de diversión con gran rock and roll. Bueno, yo diría que Mamud es una banda que fusiona el hard rock con el heavy metal, influenciado por las grandes bandas legendarias internacionales de la vieja escuela. Bueno, dentro de la trayectoria de la banda Mamud, la canción más representativa es la máquina del rock and roll, que lleva el título del primer proyecto, digamos así. En nuestro segundo trabajo, que se llama El Teatro de la Destrucción y que tuvimos mucho éxito viajando por todo el país, se llama Motor Rock. Y por último, pues en nuestro último trabajo, que se llama Sombras Latentes, hasta hoy que tiene muy buena aceptación a nivel nacional, pues se llama Viuda Negra. Mamud, estamos hablando de un proyecto musical responsable, donde cada músico se prepara en su hogar, en sus tiempos libres, entonces unos días antes del evento nosotros nos reunimos y como se dice vulgarmente, limamos las perezas para dar un buen espectáculo a nuestros fans, a nuestro público encima de las tablas. Al ser un proyecto independiente, Mamud, al ser una banda que no tiene el auspicio de ningún tipo de disquera, ni empresa privada, sacrificamos tiempo, sacrificamos dinero. En todos nuestros proyectos, los discos que logramos vender en muchas ocasiones, no logran recuperar el dinero invertido, por lo que el sacrificio que se hace es total. Prácticamente sacrificamos todo sin esperar ninguna recuperación económica a cambio. Sin embargo, más puede el amor a la música, más puede el amor al rock and roll, y por eso seguimos tocando, por eso seguimos vivos. A nosotros lo que nos interesa es que la gente que nos escuche valore nuestras canciones y disfrute de ellas. Lógicamente la pandemia ha golpeado muy fuerte a todos los sectores, entre ellos el sector musical, fue uno también de los muy fuertemente golpeados, ya que por estas restricciones de la pandemia, no hemos podido tener tocadas o conciertos en vivo con nuestro público. Entonces, sí ha sido un obstáculo muy fuerte para la banda Mamud. Por allá, por el año 2013, Mamud me llamó a hacer una audición, ya que estaban promocionando su segundo disco, el Teatro de la Destrucción. En esa ocasión, pues bueno, no fui seleccionado y fue un poco decepcionante no haber podido entrar en Mamud. Sin embargo, eso fue una motivación para seguirme preparando, seguir tratando de mejorar en lo técnico, mejorando mi estilo en el canto. Luego de algunos años, en un concierto que me invitaron unos amigos, en una ciudad que aquí se llama Huambaló, en una parroquia de aquí, de mi país, se llama Huambaló, me presenté con otro grupo y ese video salió en las redes sociales y la vio Javier, el fundador y líder de la banda. Entonces, me llamó al ver ese video, me hicieron otra audición y aquí me tienen nuevamente con Mamud. Bueno, en primer lugar, pues, dar gracias a Dios por estar con la salud y la vida y que pronto termine esta pandemia que nos ha mantenido fregados hay una situación bárbara para todo el mundo, ¿no? Bueno, que pronto termine esta situación y continuar con nuestros programas, nuestros videos, seguir promocionando y con nuestros videos que quedaron en stand-by, seguir, pues, anunciándonos al mundo entero y que sigan visitando nuestra página y con la bendición de Dios, seguir adelante. Amigos de Rock Pop TV y su distinguida audiencia, les invitamos a escuchar nuestro último disco, Sombras Latentes. En estos días, vamos a lanzar nuestro próximo video, Dinero y Poder. Y no se olviden de nuestro video actual, Viuda Negra. Saludos desde Ecuador, nos veremos muy pronto.